De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Ya casi, casi hermanos queridos, casi, casi tres días Está bien que hagamos nuestro examen de conciencia Ya nos queda poquito para esa semana preciosa de Semana Santa Y como hemos estado Hicimos un resumen Ya de los ayunos Pusimos unos ayunos que no estaban Vimos las tentaciones de Jesús Para que veamos que también podemos ser tentados Y creo que en todo hemos visto que quien vence el amor Dios es amor Y quiere y por amor vino al mundo Por amor a ti vino Y por amor a ti da hasta la última gotita de sangre Todos los días Recordamos Y vuelve a hacerse real en cada Eucaristía Lo que vamos a ver unos días más Su pasión, su muerte y su resurrección Por amor No sacamos nada y ya no tenemos ningún vicio Todos los ayunos ya No tengo nada Hermano Primero Eso es Porque es imposible Que todavía algo Como una señora por ahí No es cierto Que fue a un retiro Y el padre dijo Todos tienen que confesarse Así que tienen tiempo No importa Es una semana Así que con tiempo Vayan No hay apuro No hay nada Pero sí Los que estamos aquí Necesitamos todos confesar Y esta señora cuenta Que si el señor Pero que me voy a confesar Y ella subía Y nada Entonces le Ya era el último día Y tenía que Tengo que ir señor Y le dice Señor ayúdame Muéstrame algo por lo menos ¿Qué le voy a ir a decir al padre? Y el señor le empieza a mostrar Y cuenta ya Churrocientas cosas ¿Cómo será que leía? Le dijo Señor de a una De a una por favor ¿Qué quiere decir hermano querido? Que nos cuesta mirar Así que En base al amor Vamos a ver Hoy día En Primera Corintios 13 4 El amor es paciente Y muestra compasión El amor no tiene celos No aparenta No actúa con bajeza Ni busca su propio interés No se deja llevar De la ira Y olvida lo malo Palabra de Dios Palabra de amor Palabra de luz Este es el amor verdadero Ustedes ya saben El amor con Mayúscula Amor del señor No el amorío Que dice que es el amor No El amor que nos dice el mundo No es amor Es lujuria Es pasión Es cualquier cosa Menos amor El amor es paciente No está buscando su propio interés Busca el del otro Y el amor con mi luz Que me dice el mundo No Tú Que te complazcan Lo que tú quieras Mira Que te hagan el gusto Y que si tú quieres Bien Y cuando tú no quieras Chao Hermano querido El amor del señor Es preocupación por el otro Preocupación por el otro Así que digámosle hoy día Señor En este examen de conciencia En esta preparación Ya final Para compartir Ese amor Y colocarle todo Al señor de amor En que He fallado en el amor Mi amor ha sido Amame Señor Quiero recibir Ese gran amor Que es para mí Ven tú sobre mí Hazme al fin sentir Mucha vida Dulce vida En ti Señor Ven y ámame Ven y ámame Quiero recibir Todo tu amor Ven y ámame Ven y ámame Ven y ámame Te abro al fin Las puertas De mi corazón Te abro al fin Música Amame, Señor, quiero recibir ese gran amor que es para mí. Ven tú sobre mí, hazme al fin sentir mucha vida, dulce vida en ti. Señor, ven y ámame, ven y ámame, quiero recibir todo tu amor. Ven y ámame, ven y ámame, te abro al fin las puertas de mi corazón. Amén. Gracias por ver el video